Hola a todos, veamos cómo restaurar los datos de la máquina virtual del hipervisual de Paralet. Cómo crear y configurar una máquina virtual de Windows en macOS. Paralet Desktop para Mac es una solución de virtualización para el sistema operativo macOS. El software de virtualización permite ejecutar diferentes sistemas operativos dentro de macOS, así como su software. Esto permite ejecutar Windows o Linux como una aplicación. El software Paralet Desktop crea una imagen de disco virtual dentro del macOS. Estos archivos pueden corromperse durante el funcionamiento, haciendo imposible la ejecución de la máquina virtual. La pregunta es cómo restaurar los datos de los archivos. En el siguiente video, le mostraré cómo crear una máquina virtual utilizando el sistema operativo Windows como ejemplo y qué software se puede utilizar para recuperar los datos de los archivos del disco virtual. Si aún no ha trabajado con Paralet Desktop, debe descargarlo primero. El programa está disponible en After o en el sitio web oficial. Lo siguiente que tienes que hacer es descargar Windows. Puedes hacerlo a través del propio programa o descargar una imagen desde la web de Microsoft y crear un pendrive de arranque. Inicie el programa, aquí elija la forma de instalación, obtenga Windows de Microsoft, instalar el sistema operativo desde un disco o unidad flash o transferir Windows a su PC. Continuar. Después, a continuación, seleccione la imagen adecuada. Desmarque la casilla para introducir una clave de licencia. La versión. El nombre y la ruta para guardar los archivos de la máquina virtual. Crear. Inicie la carga de las máquinas e instale el sistema operativo. Si a los pasos de instalación, el proceso no es diferente de una instalación normal del sistema. Para más detalles sobre cómo instalar el sistema operativo, vea el video separado. El enlace estará en la descripción. Al terminar, la máquina se reiniciará y estará lista para su uso. Haga clic en el engranaje de la ventana del centro de control de paralel para ver la configuración avanzada. En los ajustes del hardware, cambie el tamaño de la unidad, cree una nueva unidad, cambie el tipo de unidad activa. En la pestaña, copia de seguridad configure un programa de instantáneas. Una instantánea es un estado fijo de un SEO huésped almacenado en un momento determinado. Las instantáneas pueden crearse manualmente o automáticamente, mientras la máquina virtual está en funcionamiento. Para crear una instantánea del sistema, abra la pestaña del menú, acciones, acciones, tomar instantánea, tomar instantánea. En la ventana que aparece, especifique un nombre para la instantánea y haga clic en aceptar. Una vez que haya capturado la instantánea, puede seguir trabajando con la máquina virtual y volver a la instantánea capturada en cualquier momento. Para volver a la instantánea, abra acciones, volver a la instantánea. Aquí seleccione si desea tomar otra instantánea para guardar el estado actual de la máquina virtual o ir directamente a la instantánea anterior sin guardar. Al cargar una instantánea, puede restaurar el estado de la máquina en el momento en que se creó la instantánea. De este modo, puede recuperar los archivos borrados accidentalmente de la máquina virtual o deshacer los ajustes tras los cuales dejó de arrancar. Si eso no ayuda y la máquina virtual sigue sin arrancar, se produce un error en el arranque y los datos son inaccesibles. Headman Partition Recovery puede ayudarle a restaurar los archivos perdidos. El programa es compartible con todos los formatos populares del sistema de archivos y ayudará a restaurar los datos en caso de borrado, formateo o mal funcionamiento del software o del hardware y otras situaciones de pérdida de información. Para recuperar los datos, es necesario averiguar dónde están almacenados los archivos de la máquina virtual, copiarlos en un ordenador con Windows, instalar y ejecutar el programa. Luego, cargue los archivos en el programa y escanee el disco virtual. Por defecto, los archivos de la máquina virtual se almacenan en la siguiente ruta. Disco Usuarios, Nombre de Usuarios, Paralel. La carpeta de Paralel contiene los archivos de nuestra máquina virtual. Si no está en el directorio por defecto, haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina y seleccione Show Finder. Esto le permitirá localizar la carpeta con los archivos de la máquina virtual. A continuación, hay que transferir los archivos a un PC con Windows, por ejemplo a través de la red. Para que el PC con Windows pueda acceder al Mac, tendrá que cambiar ajustes de la red. Para ello, haga clic en la manzana y abra Configuración del sistema. Vaya a Compartir, marque la casilla junto a Compartir archivos. Luego, abra Opciones, marque la casilla junto a SMB y el usuario deseado. Luego, tenemos que añadir la carpeta con los archivos de la máquina virtual a los compartidos. Para ello, haga clic en el signo más y especifique la ruta de la carpeta. Añadir y a continuación, establezca los permisos para el usuario correspondiente. Ahora puede conectarse desde el ordenador Windows al Mac a través de la red y copiar los archivos de la máquina virtual. Inicie Hermat Partition Recovery y comience el proceso de recuperación. Lo primero que hay que hacer es montar los archivos del disco virtual. Para ello, abra la pestaña del menú Herramientas en la ventana del programa y seleccione Montar discos. Hay dos formas de montar el disco. La imagen RAM, si quieres montar discos normales. Y las máquinas virtuales. Aquí puede ver una lista de archivos y programas que soporta nuestro software. Marque el tipo de imagen apropiado. En mi caso, Archivos de Paralel. Especifique la ruta a la carpeta con los archivos del disco virtual, lo que copiamos del Mac y haga clic en Seleccionar Carpeta. También puede montar los archivos en el software directamente a través de la red sin copiarlos en la unidad de su ordenador. Para ello, basta con especificar la ruta de red de los archivos en su dispositivo Mac y hacer clic en Seleccionar Carpeta. El software cargará todos los archivos de la máquina virtual que estén en ese directorio. El archivo de disco que está siendo utilizado por la máquina está marcado como activo. Los archivos de instantáneas están marcados. Instantánea e Intantánea 2. Si la máquina virtual tiene más de una unidad, la segunda unidad tiene su propio nombre. Aquí, marque los discos de los que quieres recuperar la información perdida y haga clic en Siguiente. A continuación, aparecerán en la ventana del programa. Para iniciar la búsqueda de datos, haga clic con el botón derecho en la unidad y seleccione Abrir. A continuación, seleccione el tipo de análisis. Se recomienda empezar con el análisis rápido. Si el software no encuentra los archivos que necesita, ejecute análisis completo. El software ha encontrado y muestra todos los archivos de la unidad. Una cruz roja marca los archivos que han sido borrados. Haga clic en un archivo y puedes ver su contenido en la ventana de vista previa. Si conoce el nombre de los archivos que desea, una búsqueda rápida por nombre le ayudará a encontrarlos. A continuación, marque los archivos que desea restaurar y haga clic en Restaurar. Especifique la unidad donde desea guardar los archivos y haga clic en Restaurar. Con Headman, Partition, Recovery también puede recuperar archivos de discos duros virtuales. PBM, HDD, HDS que estén dañados o que haya borrado accidentalmente. Tenemos un video en profundidad sobre cómo recuperar datos de Macos en nuestro canal. El enlace estará en la descripción debajo del video. Y esto es todo por hoy. Espero que este video le haya sido útil. No olvide darnos un like y suscribirse a nuestro canal. Haga sus preguntas en los comentarios debajo del video. Gracias por vernos. Adiós. Mientras usted ve este video, los civiles de Ucrania están muriendo por los ataques y bombardeos de la Federación Rusa. El demente régimen de Putin ha atacado a un estado pacífico en el corazón de Europa. Apoye al ejército ucraniano donando al programa Regrese Vivo. Siga el código QR o el enlace que aparece en la descripción del video y transfiere cualquier cantidad de dinero que reforzará sin dudas la resistencia ucraniana y ayudará a resistir la criminal agresión rusa.